Bien, bien, sí. ¡Vamos! ¿No? ¿Vos viste la quince? ¿Cuánto échees? ¡Por suerte! Gracias, Santi. ¿Quince iguales? Todo bien. ¿Quién quiere? Sí. Compran. Bien. Bien. ¡Bien! 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 ¡Trenca, quince! ¡Ah! ¡Bien! 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 Opa, opa, opa. Peña está jugando o no lo veo? Bien, bien. ¿Quieres? Sí. Poco, poco. Aquí, boludo. Vea que venís. 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 Vea que vení. Peña está jugando. ¡Vamos! Ba, a un cagón. ¡Joder, a un cagón! ¡Vamos! ¡Hijá, ver! Va, vamos. Que a San Martín de Zules queda sangrando. Vamos. No, no, no. 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 No, no.